Yo creo que realmente yo no sé lo que va a pasar ahora mismo, yo creo que estamos poquito a poco trabajando con lo que estamos viviendo en el momento en el que estamos ahora, inconscientemente estamos protegiendo nuestro país sin pensar en ningún partido político, sino simplemente dándonos cuenta que tenemos que hacer algo, estamos reaccionando y somos un país que no tendemos a reaccionar masivamente, pero sin embargo estamos aprendiendo tantas cosas nuevas y estamos sintiendo algo muy profundo, una adrenalina, un calentón que nos está llevando hacia un lugar que al mismo tiempo no sabemos cuál es ese lugar, pero yo quisiera pensar que es uno de independencia, no necesariamente de partido, sino simplemente reconocer que no necesitamos depender de nadie, sino que nuestra reconstrucción y nuestro futuro como país, quien mejor va a cuidarle eso, vamos a ser nosotros los puertorriqueños, yo creo que nadie va a querer el país tanto como nosotros y nadie lo va a cuidar y nadie lo va a amar tanto como nosotros, por eso es importante que lo cuidemos bien, porque hay mucha gente que se quiera aprovechar de nuestro país hasta dejarnos sin país y hay mucha gente cuyo interés es que el puertorriqueño deje de existir en la isla y yo sé que la mayoría no quiere eso, yo sé que nosotros de alguna forma mantenemos nuestra identidad firme, yo creo que ahora mismo se supone que estuviésemos hablando de ese inglés que nos han tratado de inyectar a través de nuestra historia, sin embargo seguimos con nuestro español firme, seguimos con nuestro acento firme, con nuestra identidad firme y eso es algo que también invita al cuestionamiento, yo creo que Puerto Rico es un país que no se deja y eso queda más que demostrado ahora con todo lo que estamos viviendo.